El trabajo de los ingenieros civiles en Durango es escaso, advirtió la representante de este gremio, quien dijo que lamentablemente dependen casi un 100% de las obras de gobierno del Estado, debido a que las contrataciones en la iniciativa privada están carentes. Advirtió que un estimado del 60% de estos profesionistas se encuentran desempleados. Pues estamos en espera de que ya salgan, es que mientras no salgan los programas, pues el trabajo estamos todos en la espera. ¿Del cuadro que ustedes tienen registrado, qué porcentaje estará desempleado en estos momentos? Pues yo creo algún 60, 70%. ¿Cuántos se pueden registrar? Nosotros en el colegio que se dedican a la construcción son algunos 60 personas, con trabajo habrá unos 20 más o menos, o poquito menos. ¿Cuántos se atienen al trabajo de gobierno? Pues a lo mejor a tener no suena así medio fuerte, pero sí, realmente dependemos del trabajo del gobierno, la gran mayoría dependemos del trabajo del gobierno. Entonces es que realmente aquí no hay mucha industria, apenas está un poquito ya desarrollándose, pero es donde más o menos puede uno ya buscar otras fuentes de trabajo, la obra privada, pero todo es lo mismo. O sea, desgraciadamente en Durango aún todavía la obra de gobierno es la que nos mantiene vivos, ¿verdad? Con la imagen de Martín Rueda, para Tiempo y Espacio, Sugei Luna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!